La democracia es un valor fundamental que compartan nuestros dos pueblos. Bolivia y Estados Unidos compartan la misma meta de tener instituciones democráticas que expresen la voluntad del pueblo. Los procesos plenamente democráticos incluyen no solo elecciones libres y injustas, sino también las libertades de prensa y asociación, el Estado de Derecho, aplicado de manera equitativa y justa para todos. Y la transparencia del sector público también es fundamental al respecto de la independencia del Poder Judicial, el pluralismo político y la libertad de expresión, pilares esenciales en cualquier democracia. Estados Unidos respeta el derecho soberano del pueblo boliviano a decidir su rumbo futuro. En las elecciones generales de este año, los ciudadanos bolivianos son quienes deben elegir a sus líderes a través de procesos plenamente democráticos, transparentes y sin interferencias. Como ha dicho nuestro encargado de negocios, el amigo Bruce Williamson, Estados Unidos no apoya ni a candidatos ni a partidos políticos, si apoyamos el fortalecimiento de la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho en Bolivia y en todo el mundo. Quisiera reiterar que el compromiso de mi gobierno con los elementos esenciales de la relación bilateral es fuerte y continuará durante el periodo del próximo gobierno boliviano elegido democráticamente para fortalecer las elecciones en beneficio mutuo de nuestros dos países.